La Puyas de Raimondi En nuestra clase de Ciencia y Tecnología y Ambiente nos han explicado que este lugar tiene una extensión de 90 hectáreas y es también conservado. Las Puyas de Raimondi crecen entre los 4.100 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Según los estudios realizados por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos indican que en Canchaylo se tiene más de 6.000 individuos de Puyas de Raimondi y que tienen diferentes tamaños de acuerdo a sus edades, llegando de 80 a 100 años de vida. Pastoreando mis ovejas en el campo veo bastantes Puyas, no solo eso, veo picaflores que se alimentan de flores de las Puyas. Yo también los he visto. Por el camino puedes ver diversas especies de aves y cuando cruzas el puente te encuentras con un panorama andino maravilloso. El Cernán trabaja en la conservación de estas especies, concientizando a las personas para cuidar a la Puyas de Raimondi de sus amenazas como la quema. Cuando observamos que las Puyas se tornan a un color negro es porque ya han culminado con su ciclo de vida y justamente es también cuando eliminan más de 10 millones de semillas y el 30% sirve para que puedan germinar nuevas Puyas y el resto es alimento para las aves del lugar. Pero también se puede ver el río Jaramayo que viene de la Laguna Chacara y también el río Cochas Pachacayo que son afluentes del río Mantaro. Se recomienda a todas las personas que quieran visitar los rodales de las Puyas Raimondi visitar entre los meses de junio hasta noviembre pues en estas fechas es cuando se realiza la floración y asimismo encontramos una gran diversidad multicolor de picaflores. Se le agradece a las personas que nos visitan a las Puyas no tirar sus desperdicios y llevárselos. Respeta la señalización y camina por los senderos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!